El que a los niños se les deje sin educación es perjudicial para toda la sociedad. Ellos están creciendo en un mundo más competitivo, globalizado, y no adquieren las competencias para tener un futuro siquiera esperanzador. También los niños tienen derecho a una buena educación. La situación que se está viviendo, no el día de hoy, sino meses y años que van corriendo y vemos cómo se va deteriorando la situación de la educación. Algo que los niños tienen derecho, y es la responsabilidad tanto de padres de familia como los maestros que tengan una educación de calidad. Ahorita con la situación que se está pasando de tomas de carreteras, de pueblos, digo, ¿cómo puede hablárselo a los niños? Claro, todos tenemos derecho a manifestarnos mientras no se daña a terceros. Pero aquí son segundos y terceros, porque son los niños en primer lugar. Eso es lo importante, la educación, la preparación que puedan recibir. La presidenta de la Comisión Regional de los Derechos Humanos, Mahatma Gandhi, hace énfasis en que mientras estén metidos asuntos políticos en la educación, no se va a avanzar. Los maestros deben estar en las aulas, y es un peligro latente, y en las comunidades ya se está viviendo esto. Es un problema grave que se está agudizando día con día, porque ahora en esta lucha no solamente son el problema de la educación de los niños, sino la división de los padres de familia, que cada día toman partido. Unos por una sección, otras por la otra, de maestros, y la verdad va a haber una situación tan difícil que no se pueda parar, y no se está haciendo nada a nivel Estado ni a nivel nacional para frenar esta situación que está lastimando en un todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a todos que tienen la necesidad de prepararse y de cultivarse para ser hombres mejores. La sociedad está convulsionada, subraya, crisis en las familias, en las instituciones. Habría cada ciudadano, cada familiar revertir esto, y deben sumarse las organizaciones sociales y el magisterio para una mejor calidad de vida. Crisis de valores, crisis de respeto, crisis de tolerancia, crisis de hacerle daño a otros. Te lo vuelvo a repetir, los niños están sufriendo un problema grave. No todos los padres tienen el dinero suficiente para mandar a los hijos a una escuela particular. No tienen para erogar un gasto tan enorme como pagar cada mes, y sobre todo los uniformes, los libros y todo lo que se pueda ocupar para una educación. Entonces también se sienten los padres desesperados, angustiados por una problemática que en vez de irse tranquilizando, se va agudizando día con día. No es posible que se siga tomando a la ciudad. La ciudadanía no es responsable de lo que está pasando. Con imágenes de Abinadí García, reportó Samuel Castro.